Vámonos con las alineaciones del partido El Chomas llegando directamente de la cabina de DJ Guerra de Chistes Ahí vemos también a este muchacho que jugó en los Pumas, el Gonzo, Gonzo González Una leyenda del entretenimiento, ustedes recuerdan a los Mercury, Luigi Mercury que con sus piruetas hoy pretende dar puntos a su equipo Y hoy tenemos al Máster de Máster, al muchacho de oro, Rodames Ejesus Y en el equipo de todos, ya lo sabes, Manu Negrete, el hijo de la leyenda, el cantautor número uno de Latinoamérica También tenemos al gordito de las voces, el buen Sushodom y Imitete Juan Dapenago de nueva cuenta llega con su novatez, llega con su frescura, la estrella de once, la estrella de once, hoy tratará de hacer más puntos Y señores y señores del cine para el mundo, el buen Alex Monti, mostrando ahora el nuevo Mata Ahí mi Mike, no trae su boina, pero sí trae Genes Recordemos los otros resultados de la reta, hasta ahora se han hecho seis encuentros de los cuales han sido cinco partidos ganados para la lata combo Y solamente uno perdido La verdad queremos mostrar que la lata viene con todo, espero que no pierdan los próximos partidos Y vamos con el puntaje Recordemos que en el último encuentro, Juca llegó con su equipo y fue aplastado por el marcador más abultado hasta ahora, 7 a 0 Y en puntaje individual, Alex en la cabeza con nueve totales Manu con ocho, Shushodom con cuatro, Juanda con cuatro y Tavo, pues Tavo nada más fue como de pilón Recordemos que en el tiro al ángulo hasta ahora en el equipo de la lata combo jamás se ha hecho un solo punto Pero vena nomás, en el travesaño lleva uno Alex, uno Manu, uno Shushodom y uno Juande Mientras que en el aro giratorio es donde más puntos se han hecho porque obviamente vale doble Cuatro puntos para Alex Mundial, dos puntos para Manu Nogrete, dos para Shushodom y Juanda Penagos con dos puntos Pero mira nomás, en peluches lleva cuatro puntotes el Alex, Manu lleva cinco pepinotes, Shushodom uno y Juanda tres Así que aficionados que viven y aman la intensidad del fútbol, vamos muchachos Bueno muchachos, señoras y señores, estamos en este nuevo pretexto para disque trabajar mientras hacemos deporte Hermano, claro, y eso es muy bonito Aquí está conmigo Don Alejandro Don Radamés de Jesús A sus órdenes No es el cadáver Valdés, no? No, ni Facundo, ni el Dr. Roshi, ni Sergio Corona No, no, ni el Papá Pitufo Nada, nada de eso Es Tampo Imanol Landeta, otro cabrón, ahorita vas a ver Ya tienes ahí un exprofesional, o sea, es el clásico talachas, no? Ah, no, 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 pero sí me costó ¿Cuánto te costó? Sí me costó una lana, traerlo, claro Pues sí, güey, pero eso no sé si se valga No, mira, lo que pasa es que yo te voy a decir Esa carta sí, esa carta sí costó, eh, aparte es fuma Es que güey, este fuma, güey ¿Es fuma? Sí, súper Ah, fumas Ah, fuma Yo entendí, este güey fuma Vive sin droga Y me les presento a mi equipo, Manu Negrete Jr. Acá, listos para hacer canciones, o no, ¿verdad? También está Lacha También, no Si trae sangre de su papá, hermano, no más No se le dé nada Bueno, por lo menos moco de tu papá si eres Eso sí Entonces, güey, ¿qué te digo? Lo único Lo único No, ni el dinero todavía, nada cabrón Juan de Apenagos ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer Hola a todos aquí, felices Como Santiago Muñez Pero de Disney Channel Exactamente Ah, ok Soy igual de tronco, pero intento destacar en la pantalla ¿Y el buen Shushodom? No, hermano, el Shushodom lo conozco Oye, déjame confesarte, no te decís, exacto Lo conozco Mis pininos Yo fui, este, patiño de Radamés Imagínate ¿Alguna? Mames, sí, sí, la ganaste, güey Sí, mira El patiño de Radamés Sí, imagínate, pero mira nomás La gente evoluciona, crece en el ámbito ¡Aprendió bien! O sea, ya para que lo tengas contigo Pues que aprendió bien Algo, algo a la edad de saber Tiro al ángulo de la muerte A ver, platícanos un poco del Chomas futbolísticamente Mira, el Chomas, digo futbolísticamente, pues es un güey que sabe jugar futbol, pero trabajaba con nosotros en guerra de chistes Era el DJ y es el que nos ponía los efectos y toda la onda Mira, mira No, pues no Se nota que nada más le pongan en el play Ya lo saben Le ponen el efecto de risas Repetición, competición Le ponen el efecto de ¡Ay, mi pendejo! Risas Sí, sí Y ya después de las risas le metes ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Claro, claro! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ay, mi pendejo! Es el Xuxo Xuxo, ¿hace cuánto que no lo veías? ¿Sabes qué? A él sí No lo veía hace como seis años, más o menos Porque yo estaba conduciendo un programa que se llamaba El Último Pitazo en MBS ¡Uff! Aquí es cuando los comentaristas empiezan a comentar, empiezan a hablar Porque no está pasando nada Exacto, no está sucediendo nada, no le están atinando, no nada Entonces, este Pues la verdad es que sí Me pidió ayuda Oye, ¿cómo le hago? Y la guayaba ¡Mendejo! Llego un poquito así Oh, que la guayaba Entonces, no, pero pues bastante bien Bastante bien Míralo Mira cómo lo ha entrenado ¡A ver! ¡Mira, salimos! ¡Uff! ¡Salimos! ¡Chonas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Mira, salimos! ¡Pero me... ¡Pero me... ¡Mira nada más! ¡A la birth! El último tiro de mi Xuxito ¡Venga, Xuxo! ¡Venga, venga! Para que veas lo que dejaste ir, Radamés ¡A ver! Y mira cómo se vengó ahora de ti ¡Mira el sope! No, pues mejor... ¡Mejor mándalos a los dos al VIPs, güey! O sea, que se chinguen un café, güey, mejor El pasado contra el futuro, ¿no? Así es León viejo contra León joven Leyenda... Leyenda contra... ¡Chavo! 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 ¡No te doy uno nomás! Es Don Ramón ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Sí serás! Ese es el Chavo... Chavo y Don Ramón La de la suerte Ah, sí La de Santos ¡Ah, mira nada, güey! La original Final... 1986 Papá, qué oboles Pasa, quereros, se los quería comprender No, 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 no Pero hay que comprarle el elito ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi! Ahí va el Chavo ¡Venga! ¡El Chavo! ¡El Chavo! ¡El Chavo! ¡Uy! Oiga, Ronda, amor A ver, repete ¡Venga, Don Ramón! ¡Oiga, Ronda, amor! ¡No! ¡Uy! ¡Pinche, Don Ramón! ¿No estuvo cerca, eh, Ronda? Mira nada más Nada, pero el Chavito sí se está aprovechando del medón Que se abre el mango ¡Mira! Venga Rada, ya dale Un tiro bastante agradable Se armó bueno este encuentro Acá está más cerca No Luigi no trae nada, Luigi que nos puedes decir Adelante Luigi Yo la verdad vine porque Tuve que pasar por él a la casa del actor No traía carro Pues es que mi hermano Si es cierto Juanda, Juanda, Juanda ¡Penago! ¡Pumas, carajo! ¡Pumas, a huevo! ¡Sin temor al éxito! ¡Piensa en tu papá! ¡Simón! ¡Piensa con tu papá, Nata! ¡Piensa en tu papá de chilena, mijo! Aquí viene el papá Nata, mira ¡Uy! ¡Ahorita me asustó! ¿Tú te acuerdas del buen Gonzo González? Si no te acuerdas bien, ahí te lo recuerda ¡Hijo de su... ¡Uy! Güey, cuando uno juega en Pumas se nota, güey La trae parada, no la tomen, pero la trae parada Sí, 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 sí ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El parado! ¡El parado! ¡Mira! ¡Honta el bebé! ¡Aquita! ¡Uy! ¡Ahora de zurda! ¡Ah, no, mamá! ¿A poco sí? Para mí que ni es su hijo ¡Mira, hijo de su... ¡Uy, cabrón! ¡Mira, el villamelón de Xuxo no tiene ni puta idea de quién es el Gonzo! Ese cabrón, pero le pega chido, güey, yo todavía lo sigo reclutando aquí a los llaneros, yo creo, güey, no, mamá Imagínate que ese, dentro de los profesionales, ese güey era el que le pegaba oficialmente en el equipo ¿Al balón? ¿Pero por qué no le pegabas así cuando estabas en Pumas, güey? Porque en las chivas sí le pagaban bien ¡Oh! ¡Ya se armó! ¡Ya se armó! Oye, dice el Gonzo que porque en las chivas sí le pagaban bien A eso sí no lo puedo quejar Mira, 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 mi Manu ¡No, no es su hijo! ¿Se enojó, se enojó? ¿No es su hijo? No es No, no es No es, ¿va? ¡Órale, qué chido, güey! Qué bueno que te pareces ahí, porque tu papá sí está juguero, no, pa Mira, mira, las luchas ¡Los Mercury! ¡Puro acróbata! ¡Puro acróbata! ¡No, pa! ¡Nos vi muy decididos! Ese saludo lo sacó Cuauhtémoc Ahí está, ahí está mi queridísimo Alex Él va a venir a defender a su equipo Como de que no, se ve Mira, mira ¡Ay! ¡Ay! Mira, no agarró bueno la curva Un verdadero duelo de titanes ¡Ve con Saya el señor! Sí, no, 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 no ¿Sí vives aquí, Alex? Sí, es que se ve ¡Salimos! Es que, uy Es que en realidad No, es que en realidad ¡A cámara se recoge bolas! ¡Aviente el balón luego, luego! ¡Vale, por lo que se cruce! Se cortó el cabello, se cortó el cabello Venga, hermano La pelona de la suerte, ¿no? Te la cortaste para competir contra Radamés bien Eso es todo Mira, mira No mames, ese Alex y su pelona Luego me ve Sara y se enoja Yo no A ver, ¿qué onda? ¡Ay! Ahí está, pero era abajo ¡Ese es medio punto! ¡Los! ¡Mércuri! No, 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 no Venga, Monti Aguas ¿Saca? ¿Precio? Sí, güey Destruye la GoPro Así me dijo una vez una vieja, güey Y se me bajó ¡No mames! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No mames, Montiel! No, no, casi se la chupo y viéndolo a los ojos Me cae de madre ¡No mames! Ya la presión es demasiada Demasiada, güey, ¿no? ¿Ya terminaron ustedes? ¿Ya pasamos todos? Ok, ya ¡Sale, cámara! ¡Sale, bye! ¡Sale, bye! ¡Gracias! ¡Sale, bye! ¡Sale, bye, bye! Siguiente ejercicio Ok ¡Valoro un punto! ¡Aversaño maldito! ¡Mermano! ¡Échatelo con tu hijo putativo! ¡Cámara, va, va, va! Quiero ver qué trae A ver si mejoró ese toque de hace mucho Aquí con el cachetes de Barrana Flaca ¡Sobre su seiber! ¡Aquí con el pelón, eso va! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Tranco media de la nueva! ¡De la nueva! Y aparte como ya no lo pueden correr ¡Ya! ¡Ya no tengo ya! ¡Ya puedo decirlo! ¡Ya no me empino! ¡Ya puedo! ¡Oye, pero! ¡No se pasen de laza con el dinosaurio bebé! ¡Bueno, no se han pasado! ¡Radamel! ¡Radá, Radá! ¡Radamel Falcao! ¡Ay! ¡Ay! ¡La hubieras metido hace rato! ¡Venga, Chucho! ¡Venga! ¡Venga Chucho, enséñale lo que no te enseñó! ¡Vamos Chucho! ¡Venga! ¡No, mami! ¡Se nota! ¡Se me ve! ¡Ese no era! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos Radamel! ¡Venga, venga! Chucho, tu último tiro, hazlo así, para que vea cómo es el verdadero power, para que vea la verdadera salchicha, Chucho, vas, no te dejes, esa es tuya, ya la sacó, el salchucho la sacó, venga, no, bueno, mira ese culo, venga Bob Esponja, carajo, güey, se nota que fuiste a la Riviera Maya, güey, llegaste bien yucateco, no, se las hace más, ay, muy malo, güey, aquí viene el tiro culo cuadrado, eso, eso, tres temporadas, güey, con todo pagado y millonario, güey, ah, chúpala, a ver, a ver señor, dígame, a ver su equipo qué tal, y, algo para decir al respeto, qué bonito juego, qué bonito juego, venga, venga mi Alex, venga mi Alex, que se vea, que se vea la humillación del 2-0, aquí se nota como, y por qué se pone ahí a Milhouse, oye, 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 tú cuentas chistes, no, de todo hago, sí, este se cuenta solo, mira, ah, ahora le queda, ah, no va, ah, no va, no mames, medio mames, o sea, no, 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 sale, chijo, mira, ahí tengo otro chiste, mira, ahí está, está bien, estuvo bien chistoso, eh, este se cuenta, este se cuenta solo, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este se cuenta solo, mira, sí, mira, sí, mira, mira, chomas, ese es un chistarete tremendo, mira, mira qué chiste, mira, era el de, era el de abajo, valedor, que déjame decirte que Manu, cuando llegó, le digo, es el Mercury, ay, cómo crees, no estás el Mercury, no estás el Mercury, a ver, güey, no, no, todo el mundo pensamos que ya se había muerto, pero no, no has visto al otro Mercury, ese sí, ya está más cansado, ese sí lo corrieron sin aceite, no, ese vale 10, güey, A ver, Curi, enséñanos que todavía vives más tiempo, ay, se movió bien cabrón, güey, échale, bien, ay, no bajó, déjame toco, como la hacía Adal Ramones, sí, 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 ay, güey, le da la vuelta a Manu Negrete y le pega así, sí, venga, venga, Gonzo, venga, le vas a Cruz Azul, güey, no mames, o sea, no, a ver, espérate, ven, 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 güey, pero cómo le puede ir a alguien a un equipo que ni siquiera lo ha visto campeón en su vida, nunca, ahí está, mira, míralo, 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 ¡Ah, no mames, ahora sí, Gonzo, vámonos al 4-1 ya para ir a descansar! Sí, podrían ser tres puntos aquí seguidos, pero... ¡Ay! ¡En el aire! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Bien! ¡El chimbori! ¡Nosotros acá haciendo comella y sintiéndola hasta adentro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No mames! Cuéntate un chiste, Radar. Sale, le dice un compadre al otro, le duele la cabeza, y dice, no compadre, pues ahí le va toda. ¿Ese no monetiza? No monetiza. Vamos al siguiente ejercicio, pero antes, el show de medio tiempo, por Luigi Mercury. ¿Qué haces? ¡Bravo, bravo, bravo! Mira, Luigi Puerkuri. Mira, no mames, mira. Mira, como Mario Dios. No mames, mira. 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 Mira de enojado. ¡Es Erantes! ¡Es Erantes! ¡Es Erantes! ¡Es Erantes! ¡Es Erantes! Va el buen Chomas. ¡Ay! Oye, Chomas sigue siendo DJ, amigo. Sí, 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 sí. Se nota. Se nota. Sí, 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 sí. El Pone Play. Venga, Chonas. Venga, Chonas. Tú puedes. Ahí tenemos. Ahí está el rating. Está el rating en tu pierna. Mira, el Pone Play y el Pone Lux. ¡Hala! Mira. ¿Te das cuenta que es un duelo de DJ? ¡Ay! Sueros. Para adulto. Sueros. ¡Ay! 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 Lo ocupando del Gonzo es que si perdemos, güey, va a estar demasiado macizo su tiro. Ahí va el primero. ¡Ay! Bien, 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 bien. A la vez esté en la gira. ¡Ay! Oye, han estado cerca los del Gonzo, güey. Por eso me dicen en el Gordito, 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 güey. ¡Ay! Amigo, la neta, si no, os va a tocar el balonazo de ese güey. No quiero. Sales. Sobre Cizaz. Echale, patrón. Lo dice. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay! Mira, nada más. ¡Chucho, pum! Sobre Cizaz. Luigi Mercury. ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! El abogado, el abogado pateador llegó. Me acuerdo cuando le daba vueltas a mi hermano. ¡Uno, güey! ¡Qué tiempo! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! El güey no supo ni cómo le hizo, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Se presionó! Mira. Cinco. 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 ¡Uy! Tenía idea. Tenía idea. Bien, bien. Que nadie te diga que eres un pendejo. No, no te dejes. Se movía el aro, eh. Sí, ya dijimos el futuro y el... Ah, sí es cierto. Chavo, Chavo del ocho. Los Jotitos. ¡Uy! Bien, bien, bien. ¡Ay, cállate, cabrón! ¡No le faltes el respeto a la América, güey! ¡No le faltaste a la América! ¡No mames! Éxito, jugo. ¡Uy, bien! ¡Uy! ¡Ah, la verga! ¡Golpea al peluche del infierno! ¡Bien! ¡Si lo tocó, ¿no? ¡No! ¡Hija de la madre! ¡Uy! ¡No mames! Oye, Juanda, Juanda, con que le pegues al grande, güey. Así. ¿Pero por qué le quieren pegar a él? Si él no es hecho... ¡Chinga, güey! ¡Ay! Juanda, es tu último, ¿ah? ¡Bien! ¡Ah! No, Chomas no está haciendo... No, nada, nada. ¡Ay! 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 ¡Venga, Gonzo! ¡Venga, Gonzo! ¡El Gonza! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah, no cálmese! ¡Ya siéntese, señora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy el nene con sentido! ¡Suavecito y abrazable! ¡Ah, huevo! 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 ¡Eh, je, je! ¡Tómala! Radamés, todo lo que te gastaste en esa carta... ¡No mames! ¡Lo voy a regresar, wey! ¡Mándalo a Chivas otra vez! ¡Sí, sí! ¡No, no, lo voy a decir! ¿Estás bien? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡No sabes, cabrón! ¡Me hace cuenta que me traje un 4, un 6! ¡Mamá, madre! ¡Y uno! ¡Luigi! ¡Con su penúltimo tiro en la vida! ¡Aaaaaaaaa! ¡La voló! Ya lo vi, con los lentes de Milhouse, lo vi. No sé. ¿Yo qué culpa tengo? ¡Puta madre! No podemos grabar otro programa, amigo, con otros cuates, o sea... ¿Por qué no te trajiste a tus... No sé. Me hubiera traído a mis hijas y a la Wonders, le hubieran pegado mejor. Jason, Statham y... Gomis. Mira, dime lo que quieras, güey. Menos eso, cabrón. ¡Vamos, Insecto! ¡Dale! ¡Aaay! ¡Qué chico! Igual que yo. Ni le atina a la portería. A ver, va. ¡Sayayin! ¡Aaay, güey! ¡Ay, no mames! ¡Viene con todo, señor! ¡Tira! ¡Ay! ¡Palo! La vas a cagar, vas a llegar tarde con tu jefe, Jaitovich. Mi compañero. Ya me desconcentré. Y vas a quedar en ridículo total con Antonio Carlos Santos. ¡Tira! ¡A la vértebra! Señoras y señores. O ya no. Ha sido un honor. Estuvo cabrón. Muchas gracias, la verdad que chido. Estuvo muy entretenido. Pero, antes de que se vayan, por favor, pónganse para el castigo. ¡Voy! 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 Gracias por ver el video.